Rodando por el mundo me enseñaron que es imposible amar sin el olvido pero antes que lo hubiera yo aprendido mis ojos se nublaron de llorar por eso mi vivir cansado de sufrir ya saben el amor aconsejar no le debes tú nunca decir a una mujer lo que la quieres porque es muy difícil conocer el corazón de las mujeres y por más que tu amor se desespere no se debe asomar porque se puede si le tienes tu veneración a una mujer no se lo digas ni jamás le pongas un altar en tu querer porque te olvidar mientras más veo que la desprecias más te querrán y nunca más te olvidarán la espécie la espécie la espécie Mientras más Veo que lo desprecias Más te querrán Y nunca más Te olvidarán